Hola, feliz día a todos. ¿Están listos para orar el día de hoy? Esta va a ser una de las reuniones de oración más grandes en todo el mundo. Así que queremos invitar a todos ustedes que estén disponibles en este tiempo. Hoy Dios nos ha dado el privilegio de la tecnología para poder conectarnos. Si te gustaría ser parte de esta junta de oración, que va a ser una de las juntas de oraciones más grandes en todo el mundo. Quiero que entren, quiero que compartan y recuerden, solo porque no estamos juntos físicamente no significa que no estamos unidos a través de la sangre de Cristo Jesús. La oración es la llave que abre los planes y los milagros del cielo sobre tu vida. Y no hay nada más poderoso. Cristo dijo que donde dos o tres están reunidos, yo estaré con vosotros. Hoy no vamos a caminar en desánimo, en depresión. Hoy vas a caminar en fe, creyendo que si te acercas al trono de la gracia, Dios te va a escuchar de una manera personal. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Manden un saludo. Represente su patria, por favor, el día de hoy. Y recuerden, si tienen una petición de oración, por favor, coloquen esa petición de oración en los comentarios y cada uno de nosotros escojamos una petición de oración y oremos los unos por los otros. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Y el día de hoy nos estamos enfocando más en nuestros problemas de lo que nos estamos enfocando en la oración. Así que vayan entrando. Hoy vamos a hacer nuestros problemas pequeños y las promesas de Dios grandes. Vamos a orar por su economía. Vamos a orar por su país. Vamos a orar por su familia, por su matrimonio. Vamos a orar por paz el día de hoy. Sigan compartiendo. Vamos a orar por la paz de Dios sobre su vida. Y vamos a mirar unos versículos poderosos de la palabra de Dios. Gracias a todos. Bienvenidos. Gracias a los que ya están saludando, a los que están compartiendo, a todos los que ya han mandado estrellas. Les mandamos un fuerte abrazo el día de hoy. Gracias por su apoyo a nuestro ministerio. Agradecemos el tiempo que ustedes dan para venir a la presencia de Dios. Siempre agradecemos sus oraciones. Agradezco tantos de ustedes que se están uniendo para ayudar. Ya mandando estrellas. O vayan a fredideanda.com. Si no te has conectado a mi página web, tengo recursos exclusivos y gratuitos que no vas a encontrar en YouTube ni Facebook. Son cursos completos. Es una nueva página web y la estamos desarrollando. Gracias a donativos que personas dan allá. Vayan ustedes. Reciban todo gratis. Hay ayuda emocional, ayuda espiritual, ayuda para tus relaciones. Y entonces después les voy a dar el correo para que ustedes se puedan conectar. Gracias Oscar, Lupe. Gracias el día de hoy. A todos los que han mandado estrellas, les mandamos un abrazo el día de hoy. Hoy, quiero que miren lo siguiente. Hoy en oración vamos a mirar cómo vencer, cómo enfrentar la ansiedad, el estrés y la depresión. Ansiedad, depresión y estrés vienen a nuestra vida cuando algo en nuestra vida no está funcionando, no está corriendo como nosotros teníamos los planes. Pueda ser tu matrimonio que se destruyó, perdiste tu trabajo, perdiste tu salud, perdiste un familiar. Y tú dices, yo me miraba aquí Freddy, ahora me encuentro acá. Mis hijos yo los amé y ahora se han revolado. Mi pareja me ha abandonado. Esos pesos los carga pesadamente el alma. Nos empieza a desanimar, empezamos a entrar a depresión. Y hay un libro en la Biblia que se llama el libro de lamentaciones, que tiene que ver con llorar, estar en luto, sufrimiento, cargar algo pesado el día de hoy. Sigan entrando, sigan entrando, por favor, sigan compartiendo. Aquí hay un hombre que tenía una esperanza, pero la gente lo rechazó. ¿Alguna vez tú te has sentido así, que tú has hecho tu parte, que tú has hecho lo que Dios te ha pedido, pero solo has recibido rechazo en tu vida? Y el profeta nos va a dar testimonio de su rechazo, de su depresión, pero también nos va a decir cómo lo combatió y cómo lo venció. Porque si él lo pudo vencer, tú también lo puedes vencer con la ayuda de Dios. Entonces, sigan compartiendo, a ver si hay valientes que no se avergüenzan de la palabra de Dios. Compartan. Gracias, Wendy, María, Lupe, a todos los que han mandado estrellas. Gracias. Ya mero llegamos a mil estrellas por su generosidad. Gracias a ustedes el día de hoy. Miren lo que dice la palabra de Dios. Me guió. Le está echando la culpa a Dios. Me guió y me llevó en tinieblas, no en luz. Dios, ¿alguna vez te has sentido que es Dios mismo que te ha llevado a caminos oscuros? Y Jeremías está diciendo, es tu culpa. Yo hice lo que tú me pediste, Dios. Yo he hecho todo bien y las cosas me salieron completamente mal. Hay momentos que Dios permite que las cosas salgan no como tú crees que deberían de salir ahorita, pero no significa que al tiempo de Dios, Dios no va a resolver todo. Escucha. Solo porque no lo has visto hoy, no significa que en un futuro no va a pasar, no dentro de tu tiempo, pero sí dentro del tiempo de Dios. Quiero que escriban esto en los comentarios. Los tiempos de Dios son perfectos para mi vida. Los tiempos de Dios son perfectos para mi vida. Dice así, versículo 4. Lamentaciones 3. Hizo envejecer mi carne, quebrantó mis huesos. La Biblia dice que era tanta la depresión en su vida que esta depresión estaba afectando su salud, le dolía su cuerpo. La depresión y la ansiedad afectan tu salud física. Y si tú dices, Freddy, me siento bajo, me siento baja, no sé qué hacer. Hoy te voy a dar la respuesta para salir de esa depresión el día de hoy. Entonces, lo primero que Jeremías hizo es le echó la culpa a Dios. Lo segundo, nos da testimonio de que tu salud mental afecta tu salud física. Muchos de ustedes el día de hoy están sufriendo enfermedades innecesarias porque estás bajo una carga, un peso que Dios no quiere que tú tengas en tu vida. Y yo quiero, ¿sabes qué me encanta de la Biblia, familia? Sigan entrando. Que Dios es honesto, que tú no eres la única persona pasando por un tiempo difícil. Tú no eres y no estás sola el día de hoy. Tú no eres la única persona caminando por el valle de la sombra de muerte. Gente que fue grandemente usada por Dios. Pasó por depresión. Pasó por ansiedad. Dice así, miren esto. Me guió y me llevó en tinieblas. No encontraba salida. Hizo envejecer mi carne. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí. Versículo 6 dice así. El 6. Me dejó en la oscuridad. Como los ya muertos de mucho tiempo. ¿Sabes lo que Jeremías está diciendo? Me has abandonado. Ahora, sean sinceros. ¿Cuántas veces no has dicho? No sé por qué Dios me ha abandonado, Freddy. Fui buena esposa. Fui buen padre. Fui buena. Yo hice todo bien. Y ahora como que todo el mundo me ha dado la espalda. Escucha lo siguiente. No estás sola. No estás solo. Jeremías está llorando. Está expresando su alma. Está diciendo, yo me siento de la misma manera. Tú no eres la última persona. Dice, me dejó en oscuridad. Me cercó a todos los lados. Dice así, el versículo 13 nos dice así. Hizo entrar en mis entrañas las seatas de la... Dice, fui escarno, fui escarnio a todo mi pueblo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que toda la gente se burlaba de Jeremías. Toda la gente le decía que él nunca iba a hacer nada con su vida. Toda la gente. Él se sentía que todo el mundo. ¿Alguna vez te has sentido atacado, atacada por la gente más cercana a tu vida? La gente que te debe entender. La gente que te debe amar. La gente que te debe comprender. Es la gente que en tu tiempo de mayor necesidad, es la gente que ahora te está abandonando. La gente a la cual tú le diste tu vida. Ahora son los que te han dado la vuelta. Si tú te encuentras así, así también se encontraba Jeremías. Sigan entrando, sigan compartiendo. Gracias, Lupe. Gracias, Kenny. Gracias, Esther. Increíble. Ya llevamos mil estrellas. Ayer llegamos a diez mil. Si tú quieres y Dios te lo pide y te gustaría aportar algo, manden estrellas. Hacen una aportación o super chat en YouTube. Solo si Dios te lo pide. Gracias a todos el día de hoy por su generosidad. Dios me los bendiga. Dice así el profeta. Acuérdate de mi aflicción. Aquí es donde yo quiero que nosotros el día de hoy le demos cambio. ¿Ok? Me están escuchando, ¿verdad? Yo quiero que tú digas así. Dios, quiero que te acuerdes de mi aflicción. Siempre es muy importante expresar tu dolor en la presencia de Dios. Dios, nunca tengas vergüenza de decirle a Dios lo que tú estás pasando en tu vida. Es muy saludable. No te quedes con tu queja internamente. Si te quedas con tu queja internamente, te tragará como un cáncer. Entonces, el día de hoy yo quiero que tú anotes. Gracias por esas cien estrellas. Dios te bendiga. Yo quiero que tú anotes el día de hoy. ¿Cuál es tu queja? Y quiero que la expreses verbalmente. Eso es muy saludable. Dice así, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la genjo. Pero después él hace algo diferente. Y aquí es donde empieza el cambio el día de hoy que yo les quiero dar a cada uno de ustedes. Dice así el profeta. Dice así, lo tendré aún en memoria. Yo quiero que ustedes anoten su sufrimiento. Pero también el profeta hizo algo que todos necesitan hacer. Si quieres sanar de la ansiedad del día de hoy. Eso es lo que necesitas hacer. Necesitas anotar las cosas buenas que Dios ha hecho en tu pasado. Dice así, acuérdate de mi aflicción. Dice versículo 20. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Dios quiere que no solamente medites en tus problemas. El problema de muchos de nosotros el día de hoy es esto. Tú no eres un error. Tú no eres una persona abandonada. Tú eres más que un vencedor en Cristo Jesús. El problema es que nos enfocamos más tiempo. Nos enfocamos más tiempo en los problemas que las promesas de Dios. Tú tienes que decir esto el día de hoy. En Cristo ya soy un triunfador. En Cristo ya soy un vencedor. En Cristo ya tengo la victoria. En Cristo se encuentra mi sanación. En Cristo se encuentra mi restauración. Para de hablar negativamente porque tus palabras se vuelven tu realidad. Tus palabras son semillas el día de hoy para tu cosecha el día de mañana. Y no tengo problema que tú traigas tu queja ante Dios. Pero inmediatamente después de que traigas tu queja a Dios, Tienes que clamar a Dios y decirle, Pero yo sé que a tu tiempo perfecto tú me vas a salvar. El mundo es cruel. La gente es injusta. La gente miente. Pero no declares maldición sobre tu vida. Declara la bondad de Dios sobre tu vida. Declara lo bueno que Dios es. La Biblia nos dice así, Lo tendré aún en memoria. Escribe aquí, aquí viene mi cambio. Aquí es donde le vamos a dar vuelta a mi ansiedad y mi depresión. Y el cambio siempre empieza en la mente. Compartan, sigan compartiendo, sigan compartiendo. El cambio que necesito empieza en mi mente. Lo traeré a una memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré. Dice así, Jeremías va a entrar al banco de su corazón para sacar lo que Dios ha hecho en el pasado. Hoy, yo quiero que tú anotes, que traigas de la memoria, cada vez que Dios ha obrado milagros, cada vez que Dios sanó, cada vez que viste la mano invisible de Dios en tu vida. Hoy, yo quiero que tú declares la bondad de Jehová. Hoy quiero que tú digas, tú me has salvado, tú me has dado salud, tú me diste mis hijos, tú me sanaste, hoy soy más que un vencedor, la sangre de Cristo Jesús me cubre. Tenemos que empezar a hablar de las victorias que Dios nos ha dado en el pasado, porque tu fe va a aumentar. Porque cuando miras tu pasado y miras la grandeza de Dios y miras como Dios te protegió, te dará fe para enfrentar tu futuro con la ayuda de Dios. Dice así la palabra de Dios. Esto recapacitaré. Voy a hacer una lista, voy a recapacitar, voy a declarar la bondad de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón, y después dice así, por tanto lo esperaré. Voy a esperar el bien de Jehová. Ya no voy a pensar mal del día de mañana. Ya no voy a desanimarme acerca del día de mañana. Esa es la ansiedad. Voy a esperar en Dios. Voy a descansar sabiendo que voy a esperar el bien. No, no esperaré el mal. Yo veré victoria de Dios. Yo veré que Dios va a obrar así como obró en el pasado, va a obrar en mi futuro. Así como Dios me salvó en el pasado. Sigan entrando. Sigan entrando. Gracias a todos los que han mandado estrellas, bendiciones. Agarren eso. Estamos en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3.22 dice así, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si tú y yo estamos parados hoy, es solo por la misericordia de Jehová. Nunca olvides eso. Todo es por su misericordia. Gracias a la persona que mandó una, nos mandaron como dos mil estrellas. Dios les bendiga. Gracias a quien, no vi el nombre, pero Dios te bendiga. Dios sabe quién eres. Dios te lo multiplique. Escucha esto. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Cuando yo era niño, mi tía en México me mandaba a traer pan fresco en las mañanas. Mi tía no quería el pan de ayer, el pan duro. Querían el pan fresco calientito. Dios es un Dios de frescura, un pan francés fresco. Dios, dilo, Dios es Dios de frescura. Mi tía me hacía un cafecito de leche. Teníamos el pan francés caliente y lo metíamos. Pero delicioso por frescura. Nadie quiere un pan duro de hace una semana. Nuevas son cada mañana. Tú encuentras lo que tú buscas. Muchas veces encuentras desánimo en tu vida porque estás buscando que las cosas te vayan mal. El profeta paró de quejarse, paró de decir es tu culpa, recapacitó en su corazón que Dios había hecho y dijo, yo cada mañana tengo que esperar nuevas misericordias de la mano de Dios. Dilo así. Hoy miraré la misericordia de Dios. El pan de ayer es pan de ayer. Hoy mi padre me dará algo fresco. Nuevas son. Dilo. Nuevas son. Nuevas son cada mañana. Dilo así. Nuevas son cada mañana. Cuando tú empiezas a decir y declarar nuevas son cada mañana. Dios todos los días obra milagros, pero somos ciegos en mirar esos milagros porque no nos levantamos diciendo, hoy nuevas son tus misericordias. grande es tu fidelidad. Dice así. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. No esperes nada del hombre. No esperes nada bueno de esta carne. No esperes nada bueno de este mundo temporal. Pero bueno es esperar en silencio la bondad de Jehová, la salvación de Jehová. Tu problema está es que tienes pan duro y Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cada mañana, familia, familia, cada mañana te tienes que levantar ansioso. Escuchen lo siguiente. Si ustedes han tenido un recién nacido en su casa, ese niño a veces come cada dos horas con ansias. Te voy a decir por qué hemos perdido nuestra frescura, porque estamos en depresión, porque nos la pasamos más tiempo dándole vuelta a los problemas y menos tiempo dándole vueltas a la bondad, las promesas y las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Tu vida es un resultado de tu enfoque. Si estás enfocada, enfocado en el mal, en tus problemas, vas a anticipar que solo el mal te va a pasar. Alguien dígame en el día de hoy. Alguien comparta. No hemos terminado. No hemos orado todavía. Alguien comparta. Gracias a todos por sus corazones generosos. A todos los que han mandado estrellas, vamos en 4,500 estrellas. Si alguien nos puede ayudar, nos faltan 500 para cruzar 5,000. Si Dios te lo pide, ¿crees que Dios será honrado? Mándalas, por favor. Bueno, faltan 400 y alguien mandó 100. Gracias. Escucha lo siguiente. Cada mañana, como un bebé recién nacido, tienes que levantarte con ansias y hambre de decir, Dios, hoy no voy a vivir bajo mis problemas. Hoy voy a vivir bajo tus misericordias. ¿Ok? El versículo que van a aclamar ustedes. Esta va a ser tu promesa. En vez de meditar de tus problemas, vas a meditar en estas promesas. ¿Ok? Gracias, familia. Ya mero cruzamos 5,000. Gracias a todos. Gracias. Dice así. Es Lamentaciones 3.23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Muchos de ustedes han dicho que Dios no es fiel, que se ha apartado de ti, que te ha abandonado. Te voy a decir por qué. Porque todo el día meditas de tus problemas. Voy a empezar a meditar de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, del favor de Dios. Alguien dígame en el día de hoy. Y después dice así. Nuevas son cada mañana. Apaga el ruido de tus problemas. Yo quiero orar. Gracias. 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 Increíble. Fuertes cantidades de estrellas el día de hoy. Gracias. Ya vamos en 6,600. Nos faltan 400 para cruzar 7,000. Gracias. Gracias. Me voy a concentrar en las misericordias de Jehová. No en tu divorcio. No en quien te abandonó. No que el hombre es malo. No que el mundo es cruel. El hombre es malo. El hombre es pecador. Pero Dios es bueno. Y nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y por qué estás esperando del hombre lo que el hombre nunca te va a dar? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no mejor dedicas el tiempo en vez de meditar de tus problemas todo el día? ¿Por qué no te dedicas en esperar la bondad y las misericordias de Dios todas las mañanas? La Biblia dice en el libro de Mateo que tú y yo tenemos que entrar en nuestro aposento en privado. Muchas veces no tenemos bendiciones en público porque no estamos orando en secreto. Cristo dijo, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, cinco minutos en secreto con Dios. Pueden traer una eternidad de bendiciones a tu vida. Encuentra un lugar secreto. Abre tu corazón. Dile todo a él. Llora, grita, desata todo lo que está cargando tu alma, tu ansiedad, toda depresión. Échala ante los pies de él y dile a él, Señor, esperaré en ti. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Vamos a orar nosotros. Vamos a orar nosotros. Sigan compartiendo. Vamos a orar para esperar la salvación de Jehová. Gracias por las estrellas. Estamos a 500 estrellas de cruzar 8000. Gracias. Vamos a orar con miles. Una de las reuniones globales de oración más grandes de todo el mundo está a punto de empezar. Invita a otros. Vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes. Padre, nos acercamos humildemente a tu trono. No porque seamos buenos, pero porque tú eres un padre bueno. Hoy venimos como hijos necesitados, rogando de tu amor, de tu favor. Hoy veremos tu misericordia, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Perdónanos. ¿Por cuándo nuestra fe ha flaqueado? Por las veces que nos hemos quejado de que nos has abandonado. Hoy rechazamos todo pensamiento negativo. Hoy admitimos que estamos cansados. De solo declarar maldición sobre nuestra vida. Hoy queremos declarar que tú eres verdadero, que en Cristo ya somos más que vencedores. Ya somos más que victoriosos. En Cristo ya tengo la victoria para mi vida. Él ya venció la muerte. Él ya venció al maligno. Y en Cristo hay salvación. El día de hoy venimos, te entregamos nuestros matrimonios. Te entrego a mi esposo, mi esposa. Te entrego a mis hijos. Nombra a cada uno de tus hijos en este momento. Nómbralos ahorita. Son tuyos, Señor. Úsalos. Trabaja en sus corazones. Suple por nuestras necesidades económicas de nuestros hogares. Acuerdo a tus riquezas en gloria. Por favor, Padre. Sana matrimonios. Sana relaciones. Si alguien se ha alejado. Si un esposo, una esposa, un hijo rebelde. Mete tu mano en el corazón. Y voltea su corazón hacia tu presencia una vez más. Perdimos por los enfermos, por todo el mundo. Por esta pandemia global. Padre, por favor, da gran sabiduría a los médicos. Da gran sabiduría a los gobiernos. Dios, te pido que nos ayudes, Padre, el día de hoy a no caminar en temor, sino caminar en victoria. Te pido, Padre, que hoy nos des ese pan fresco de todos los días. Ayúdanos a todos los días venir a tu presencia. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ya no esperaré el mal, Padre. Ya no voy a meditar en mis problemas. Voy a esperar y venir como un niño recién nacido diciendo, Padre, tú dijiste en Lamentaciones 3.23 que nuevas son tus misericordias. Y yo vengo hoy no para meditar de mis problemas, pero para meditar en tus promesas. Hoy, bañame. Bañame a mí. Hazlo personal, familia. Hoy, bañame a mí con lo que no merezco. Dame de tus misericordias. Aleja el plan del maligno. Deshaz toda lengua larga en contra de mi hogar. Te pido, Padre, que una vez restaures lo que el mundo dijo que no se podía restaurar. Te pido, Padre, que voltees la lengua de los detractores, de los que me critican, de los que me buscan hacer mal, y hoy no viviré bajo maldición. Hoy no viviré bajo mis problemas. Hoy viviré esperando lo mejor. Hoy ya no viviré y no caminaré en ansiedad, preocupado por el día de mañana. Hoy, hoy camino fuera de esa nube de depresión para caminar bajo las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, porque clamamos la promesa de Jeremías 3, 23, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, increíble, increíble. Yo quiero agradecerte el día de hoy. No pierdas la fe, amigo o amiga. No pierdas la fe. Dios me ha dado un trabajo en este mundo de traer palabras de vida a cada uno de ustedes. Gente estaba dejando a Jesús y miró a los discípulos y dijo, ustedes también me van a dejar. Y uno dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Familia, estamos tragando la basura de este mundo. Yo vine para traerte palabra de Dios. Ven a Dios esperando lo mejor. Dios es un Padre amoroso. ¿Sabes qué es oración? Oración es venir a tu Padre que te ama. Si nosotros, siendo padres pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Dice la palabra de Dios. Nuestro Padre celestial nos bendecirá con cosas eternas, gloriosas, misericordiosas. Pero tienes que venir a pedir, pedir y se os dará a tocar y se os abrirá el día de hoy. Si no oras, no esperes nada. La razón que vivimos bajo problemas todo el día es porque vivimos bajo problemas. Familia, ora. Si entraron tarde, cuando el video termine, hagan la oración una vez más. Ahora, familia, gracias a todos el día de hoy que dieron estrellas. Ahorita Dios me los bendiga. Reconocería el nombre, pero no me está dando nombres el día de hoy. Gracias a ustedes. Dios se lo multiplique. Quiero hacer un súper anuncio. Este sábado pasado, mi esposa y yo tuvimos el primer evento global matrimonial. Fue una conferencia, un congreso de cuatro horas de ayuda matrimonial. Una esposa me escribió así, Freddy, ya le había dicho a mi esposo que quería el divorcio. Compramos el evento. Yo dije, señor, ojalá y lo mire el 15 minutos. El testimonio de ella fue así. Freddy lo miró todo cuatro horas. Freddy tomó notas. Me dijo que le encantó que él había visto cosas que él estaba haciendo mal. Familia, si eres un matrimonio y no sabes dónde empezar, muchos de ustedes tienen el deseo de darle vuelta a su matrimonio, pero no saben dónde darle vuelta a su matrimonio. Te faltan las herramientas. En este, en esta, son tres sesiones que acumulan cuatro horas y no soy yo solo. Un hombre nos escribió y dijo, Pastor Freddy, me encantó que su esposa participó porque yo no veía el mal que yo le estaba haciendo a mi esposa. Cuando escuché a su esposa hablar, entendí cómo yo estaba hiriendo a mi esposa y haciendo las cosas mal. Entonces, yo quiero invitar a todos ustedes el día de hoy. Si quieren ayuda matrimonial, pueden ir a mi página web, fredideanda.com, ¿ok? Van a encontrar claves de comunicación. Van a encontrar por qué tu amor empezó bien y por qué ahora es tan tóxico. Escuchen, solteras. Freddy, ¿yo lo debo escuchar? Sí. Porque te va a educar de qué buscar en una futura pareja y qué no debes buscar. Para que un día cuando estés citando, tú le puedes decir, Freddy y Eli me educaron de que es un matrimonio saludable. ¿Qué piensas tú de esto? O un día cuando estén comprometidos mirar la charla juntos. Este evento ya ha transformado miles de matrimonios por todo el mundo. Si ustedes lo quieren mirar, ya es un curso. Tienen notas. Les doy tareas porque las tareas les ayudan a hacer ejercicios saludables. Entonces, pueden ir al primer comentario de este video en Facebook, si están en YouTube, o también vayan a fredideanda.com. También en fredideanda.com tenemos un montón de podcasts, videos de consejería, ayuda emocional, ayuda espiritual y ayuda para tus relaciones 100% gratuita. Entonces, si este ministerio, si tú necesitas ayuda matrimonial, si quieres ayuda gratuita, o si dices, Freddy, tu ministerio me ha bendecido y nosotros queremos sembrar semilla en este ministerio porque tú nos has bendecido con la palabra y queremos que tú sigas haciendo estas cosas. Vayan todos a fredideanda.com o en Facebook, vayan al primer comentario y allá van a ver todo. Ahí van a ver el curso, ahí van a ver los cursos gratis. También hay un botón que dice donaciones, pero nunca den nada, al menos de que vas a glorificar a Dios y Dios te lo pide. A todos en YouTube, los voy a despedir. Voy a dar gracias aquí un poco. Bye, YouTube. Bye. Los quiero mucho. YouTube, vayan a fredideanda.com para el curso matrimonial o cursos gratuitos. Bye, YouTube. Hey, aquí en Facebook, les quiero mucho. Facebook, familia, casados, solteras, si quieres prepararte para el matrimonio, si tu matrimonio necesita ayuda el día de hoy, vayan al primer comentario de este video. Te va a llevar directamente a mi página. El curso es un súper curso, lo enseñó con mi esposa, les va a transformar la vida increíble. O si no reciban cursos gratuitos. A todos los que mandaron estrellas el día de hoy, usualmente me gusta leer sus nombres de todos ustedes. Por alguna razón, no puedo leer los nombres el día de hoy, pero escucha lo siguiente. Llegamos a 11,400 estrellas. Nos faltan como 500 estrellas para llegar a 12,000. A todos los que mandaron estrellas, muchísimas gracias. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre y sabemos que nunca sembramos en la obra de Dios y en el reino de Dios en vano. Dios multiplique su generosidad por la semilla que ustedes han sembrado el día de hoy en este ministerio. Gracias por cada saludo. Si entraron tarde, no olviden, ahorita que yo termine, pueden regresar este video a su principio y lo pueden mirar otra vez y hacer la oración. Les queremos mucho. Vayan por favor ahora a freddideanda.com. Vamos a transformar sus vidas en esa página. Hay cienes de cursos gratuitos y también tenemos el nuevo curso matrimonial de cuatro horas que miles ya nos están diciendo. Freddy, ya no había esperanza para nuestro matrimonio. Este curso trajo esperanza una vez más. Vayan al primer comentario, le hacen clic y los lleva allá. O vayan a mi página, freddideanda.com, así como se deletrea. Hasta luego. Les queremos mucho.